La presidenta municipal Milena Quiroga Romero sostuvo una mesa de diálogo con el subsecretario de Planeación del Gobierno de la Ciudad de México, Rodrigo Díaz, en la que se contó con la presencia de transportistas con la finalidad de intercambiar ideas para mejorar el transporte público y la movilidad en la capital del estado. La alcaldesa expresó que se compartieron experiencias del sistema de transporte y las unidades que han ido renovando en Ciudad de México, cuáles son los esquemas de logística y financiamiento. Además, se contó con la presencia de Freddy Velásquez, director ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Metrobús, quien compartió sus experiencias y conocimientos para mejorar el transporte público en el municipio de La Paz. Indicó que para la modernización de unidades para el transporte público, el Gobierno Municipal estará apoyando al gremio de transportistas, buscando esquemas factibles que se puedan concretar en forma conjunta. El objetivo es que los transportistas renueven sus esquemas de trabajo, mejorando los servicios que prestan a favor de los ciudadanos, por lo que se seguirán sosteniendo mesas de trabajo para concretar los proyectos que beneficien a la movilidad en el municipio, concluyó Quiroga Romero.